Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Espero que estén muy bien tomando las medidas para cuidar de su salud y permaneciendo en casa. El día de hoy realizaremos una actividad artística con el tema animales vertebrados e invertebrados y los representaremos utilizando tiras de papeles de colores. Estoy muy segura que les gustará mucho este trabajo, así que, ¡acompáñenme! ¡Suscríbete al canal! 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 como los ojos, la nariz, la boca y agregaremos algunos otros detalles que deseemos incorporar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el quinto paso de nuestro gusanito, ubicaremos los últimos detalles, como los ojos, la boca, las antenas y otros elementos que deseemos incorporar. Ahora observen cómo quedaron los trabajos terminados. Recuerden que elaboramos la representación de un animal vertebrado y un animal invertebrado utilizando papeles de colores. Espero que les haya gustado este trabajo artístico y que se animen a realizarlo. Les recuerdo permanecer pendientes de los próximos videos donde continuarán aprendiendo y disfrutando de más actividades artísticas. No olviden que te queremos estudiando en casa. Nos veremos en la próxima sesión de arte. Gracias. 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 Gracias.